Nuestros pensionados siguen participando de actividades y programas especiales a través de la comunidad Disfrutando Tu Porvenir. Esta vez, siendo parte activa de talleres de panadería saludable, donde descubrieron recetas prácticas para mejorar su calidad de vida. Estoy aprendiendo mucho porque no sé nada de panadería. Me parece espectacular. Ahora que estoy acá, genial. Las instalaciones, ustedes, el personal, nos hacen sentir muy bien. Con estas actividades estamos acompañando a nuestros pensionados a disfrutar esta nueva etapa de vida, a la vez que fortalecen sus vínculos con todos los integrantes de la comunidad y participan de espacios que les hacen sentir una visión diferente de su entorno. Me parecen muy buenas todas estas actividades que Porvenir organiza, porque es una manera de mantener a los pensionados más activos. Cada vez los talleres se ven mejor, cada vez son más didácticos, más lúdicos. Porvenir está haciendo una buena labor. Me parece espectacular que piensen en nosotros, que no simplemente nos pensionen y nos tengan en la casa, sino que nos saquen a otros eventos, sitios. Son más pensionados quienes quieren hacer parte de nuestro programa, porque juntos compartimos un nuevo momento de vida. ¡Gracias por vivir!